Presenta el Espacio Forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra. La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. PEMIX, el inoculante para forraje más usado del país. PEMIX, asegura una buena fermentación en tu silo. PEMIX, un producto Nexus Agro. Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa. Todos los días, todo el año. Amigos de Espacio Forrajero, muy buenos días. A raíz de algunas consultas de ustedes, cómo manejar los verdeos o cómo aprovechar en mayor medida los verdeos de invierno, lo primero que les tengo que decir es que si vamos a comer el verdeo en un pastoreo directo, tener en cuenta dos cuestiones o tres. Como primera medida, comer en estadio puramente vegetativo, ahora estamos en un correcto momento. El tema es que ahora se vienen las heladas, entonces, tener en cuenta, si es posible, sacar los animales de noche, cuando tenemos riesgo de helada el día anterior, eso nos va a dar un mayor rendimiento de materia seca. Hacer un nocheo con los animales comiendo algún alimento voluminoso seco, algún rollo que tengan de mayor o menor calidad, mayor, si es posible, para no influenciar en el rendimiento diario de esos animales. Para que de esta manera los animales ya entren con un rumen lleno y seco y no sufran tanto la diarrea por la falta de materia seca de estos verdeos que están bastante aguachentos. Y la tercera recomendación sería si van a suplementar con algún energético, que podrá ser algún grano o que podrá ser algún silaje, hacerlo previo a la entrada de los animales al lote de pastoreo. ¿Por qué? Primero, porque de esa manera van a conjugar energía con la proteína del verdeo. En segundo lugar, van a estar teniendo los animales ya con menos hambre y van a estar dándole tiempo a la entrada del lote a estos animales con lo que el aprovechamiento de este recurso forrajero se va a potenciar. Ahora bien, si le van a dar una comida rápida, después piensan en hacer forraje conservado, en esta época no pensarían hacer un rollo de verdeo de invierno, por supuesto, porque ya las temperaturas han bajado mucho, y sí me iría a hacer un silaje. Y si van a hacer un silaje y van a pensar en tener muy buena digestibilidad y algo de proteína, trabajen con pre-horeo. Sí, hacer un corte previo, concentrar materia seca para no perder carbohidratos solubles y lograr una muy buena fermentación. Y si están pensando en un voluminoso energético, les voy a dar un ranking. Si están pensando en hacer un silaje energético, el ranking sería pensar primero en cebada, después avena o trigo. Y en ese caso sí, trabajen en corte picado directo, sin ningún tipo de problema, sepan que las densidades de siembra van a impactar en gran medida en disminuir el costo que van a tener de producción de forraje. Eso, la densidad de siembra ya va a haber estado determinado por días atrás, pero elijan los lotes más voluminosos para hacer silaje, para bajar el costo productivo. Tengan en cuenta que la frecuencia o la tasa de consumo de este forraje no es tan alta, por lo que yo les diría que lo hagan en silo bolsa. Y en el caso que el lote no tenga demasiado volumen y que no puedan lograr un correcto tamaño de picado, quizás el agregado de inoculante mejore la capacidad fermentativa y resguerde alguna cantidad de megacalorías más para lograr un buen uso y un buen rendimiento al momento de suministrar este recurso forrajero a nuestros rodeos. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor. Aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Gracias por ver el video.